Estos del restaurante, estos buen pastor, tú eres mi rey y mi salvador, tú eres mi rey y mi salvador. Pero qué bonita la experiencia para mí, venir aquí al santuario y venir con mi mamá, venir con mis hermanos, es como un venir a casa y un sentir la protección. Algo un gesto que yo siento y lo tengo tan grabado en mi mente y mi corazón, es ver a mi papá orar cuando venía o para ponerse frente a la imagen y en una institución contemplativa lanzaba su mirada hacia la imagen. Yo lo observaba desde atrás, sinceramente nunca quise yo interrumpir su oración, nunca quise yo entrar en el secreto que él tenía con Jesús. Jesús de fe y a la vez también, Monseñor, usted lo ha manifestado en ciertas entrevistas y cuando nos acompaña, que ese preliminar de su papá es fruto también, ha sido usted, ha sido un fruto del milagro también de Jesús del rescate. Yo creo que por eso lo escogió el Señor para formar parte de su viña. Así que yo creo que ha sido un milagro y también aprovechamos para felicitarlo hoy día de su santo, San José. Lo felicitamos en nombre de todo el equipo técnico de Radio Católica Jesús del rescate y también a nuestro obispo que año con año viene a peregrinar, el peregrino mayor también. ¿Verdad, Monseñor Jorge Salarza? Pues, felicitamos a su eminencia, como dice el señor Xochitl, por el día de San José. Pero también hoy tenemos que recordar que su eminencia, el Cardinal Ferenes, está cumpliendo 30 años de ser prosperado por el mismo. Y nos celebra su eminencia recibiendo las 400 y pico de carretas que llegan este día al santuario. Y nos gustaría, pues, eminencia que nos diera su... como ha vivido estos 30 años de obispo. Se dicen rápido, pero son muchos años de obispo de Nicaragua. Creo que ha sido un momento muy hermoso, en primer lugar, tener siempre el cariño y la cercanía del Papa. Sentí la cercanía del Papa a San Juan Pablo II, cuando me nombró y fue auxiliar a su iglesia, el Cardinal Obando, en el año 88. Luego, la cercanía también del Papa Benedicto, que siguiendo un poco el sentido del Papa a San Juan Pablo II, que el primero de abril del 2005 me había nombrado como pastor en el Arquídeo de Don Agua. Luego, en junio, él me impuso el palio, que pude tener la cercanía, el cariño del Papa Benedicto. Y ahora no se diga, pues, con el Papa Francisco, con quien he estado la semana pasada. Tuve la dicha de ser felicitado el día 7 de marzo, cuando yo estaba cenando. El Papa se acercó a la mesa donde estaba comiendo para felicitarme y también para impartirme la bendición. Y el día siguiente, el día sábado 10 de marzo, pues, tuve la dicha también de encontrarme, por un buen espacio de tiempo para platicar, compartir y animarme. Creo que, en primer lugar, la cercanía de los pontífices. Y, en segundo lugar, pues, la cercanía de mi familia, mi mamá, mis hermanos. Luego, pues, mis hermanos obispos de la Conferencia Episcopal. Y, qué decir, pues, desde el primero, no solamente de la arquidiócesis y de la diócesis de Guadagalpa, sino también siento la dicha de que muchos sacerdotes de las diversas diócesis sienten que ese cariño, ese cariño, ese cariño para mí. También que venía que han sido 30 años duros de trabajo, porque el arrestado de Matagalpa hace 10 años y medio, y como se lo corre, lo compartimos, sabemos que Matagalpa es una diócesis exigente, una diócesis que ama, una diócesis de mucho trabajo, pero también una diócesis que quede a sus obispos ahí con Silene, con Silene prácticamente a mi Episcopal, y ahora ya, 13 años de la arquidiócesis. Siempre, pues, esa cercanía es como el hilo conductor que obre también mi vida, mi relación con Jesucristo, mi relación con mi familia, mi relación con el clero, mi relación con el pueblo santo de Dios, tiene una línea, y esa línea, la cercanía, la cercanía que es lo que fortalece totalmente nuestra vida. Me siento verdaderamente dichoso, y como siempre lo digo, soy lo que soy sin merecerlo a mi parte, solamente como una gracia de parte del Señor. Y venir hoy aquí como peregrino también con salir a mi vida, porque el obispo, sin duda alguna, tiene que ser el primer peregrino, que caminamos al encuentro con Jesucristo. Así que, a la misma una dicha, y como se lo corre, pues le agradezco su gentileza, que siempre me está invitando, para que estemos juntos aquí en este santuario, tanto en este momento que llegan las cadenas peregrinas, como el día solemne del viernes de Dolores, y el cual también nos unimos en la Episcopal. El primer año, la primera peregrinación. Enampararte, Sabes, todos del restado, tú eres todos, cuén pastor, no eres mi rey, vivís a tu amor, no eres mi rey, Y me salió